Muy buenas, en el vídeo anterior conocemos a un grupo de guerreros persas llamados los inmortales. Nuestro protagonista Sargon forma parte de este grupo. Después de derrotar al general Uviska y ya de vuelta en el palacio nos dan la noticia de que el príncipe ha sido secuestrado. Lo que no podíamos imaginar es que la secuestradora es Anahita, la maestra de Sargon, así que debemos ir tras ella para recuperar al príncipe. Seguimos con la segunda parte de Prince of Persia de Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, ciudad baja. Por ahí arriba no creo que pueda ir. No llegó. Quizás sea para volver, no para ir. Así que tendré que ir por aquí. O por aquí. Aquí fue donde vine, sí. A ver si esto lo puedo matar así. Ya está. Me lo quito de encima. ¿Puedo dispararle con esto, por ejemplo? Ah, no llega. ¿Por qué? ¿Ese barril de ahí? No, no. No puedo. Vale, así me quito uno de encima. Ya, así me quito el otro. Le puedo romperle el escudo desde aquí. Y esto me da un portaamuleto que me da. Aumenta en uno el número de amuletos que puede llevar. No es exacto. Lo que me da es un hueco más para poner amuletos. Eso no significa que pueda poner un amuleto. Puedo poner un amuleto que ocupe un hueco, claro. Lo que me da es un hueco para poner amuletos, que no es lo mismo. No. ¡Gracias! Podría haber pasado de toda esta gente, si hubiera querido. No era obligatorio matarlo. A ver, ¿y esto dónde va? Nos estamos acercando al refugio. Vale. Yo antes fui por abajo. No fui por aquí arriba. Entonces, ¿aquí arriba qué hay? Ahí no puedo llegar. No llega. Tiene que haber algún tipo de gancho o algo así. Algo que pueda engancharme a esos... A esos salientes. He visto varios sitios así. Bueno, ya que estoy aquí... Mira, podría ir primero aquí a soltar las arenas. Podría ir aquí a comprar cosas. Que tengo... 900 cristales del tiempo. ¡Vale! ¡Vale! Vale, a ver si ahora cuenta lo de las arenas. Ahí está. Se va desbloqueando el texto. Y ahora... Y me pone uno de cinco. Ahora sí. Vale, lo que cuenta no es cuando recoge las arenas. Sino cuando las colocas aquí. Ahí, ahí, ahí. Había un cristal. No sé si he visto mal. No, no había nada. Parecía que había un cristal. Y es... Mira. Fariba, ¿estabas aquí... esperándome? El mundo no gira a tu alrededor, joven. Es mi mamán, Busog. Deberías visitar su tienda de vez en cuando. Hola, Sargon. Compra pista. Los guerreros no paráis. Siempre de un lado para otro. ¿No os cansáis? Cuando tengo una misión, no. Supongo que el deber te llama. Ten cuidado con las trampas. Les da igual el deber. A ellos tampoco les importa que uses los fragmentos de memoria. Así que adelante. Vale, a ver qué es esto de comprar pista. Comprar pista de qué. Vale 30 cristales, no es mucho. ¿Sabes cómo llegar a la parte alta de la ciudadela? Claro que sí. Yo puedo ir a cualquier parte. Pero para ti... Quizás no sea tan sencillo. Bueno, veo que ahora tienes un arco. Al oeste, podrías reconstruir la estatua de la grandiosa. Eso ya lo sabía. Es la forma más fácil. La estatua. Vale, vale. Ya sé lo que... Sé dónde está. Sí, yo ya he estado ahí. Ya sé lo que son las pistas. Pistas para avanzar en el juego. Yo quería pistas para encontrar las arenas o para encontrar los cofres que hay escondidos y todas esas cosas. Esto está abierto ahora. Bien, perfecto. La forja. Un mortal que busca algo fuera de su alcance y de su control. ¿A quién sirves? Me pregunto. ¿Me conoces? De vez en cuando observo el mundo de los humanos. Me llamo Sargon. Sirvo a Persia como uno de los inmortales. ¿Has dicho inmortales? Interesante. Pues inmortal. Te encuentras ante una verdadera inmortal. Kajima. Diosa y herrera de los dioses. He forjado sus mejores armas. ¿Has forjado armas para los mortales? He servido a mortales en alguna ocasión. La espada del rey Darlaos fue uno de mis mejores trabajos. Algunos mortales valen la pena. No sabía que en el monte Kav caminaran entre los humanos, los dioses y las diosas. Así era. La maldición lo cambió todo. Algunos dioses desaparecieron en otros hilos del destino. Pero yo me queme. Soy una de las afortunadas. Mi fragua me protegió de los caprichos del tiempo. En cualquier caso, ya nada es lo mismo. ¿Volverías a forjar para un mortal? Podríamos llegar a un acuerdo a cambio de unos cristales del tiempo. Debes entender que a pesar de la extensión distorsionada del tiempo, la vida de los mortales es insignificante. Bienvenido. ¿Deseas forjar algo? A ver, eh... Poder ancestral. Que ningún mortal haya visto una fragua como la mía. Tienes razón. Pero mis espadas, Kaiz y Leila, nunca me han fallado. Con la ayuda del fuego y el calor, esta fragua canaliza mi atorra. Esta energía es la que modela las almas más fuertes. Créeme, mortal, cuando digo que la fragua me habla. Percibe el resplandor del atorra que hay dentro de todas las cosas. Habla de un mineral de poder ancestral que está llamando. Vale, ya tenemos un lingote de ese mineral. Lo encontrarás. Acepto la... Ah, no. Esta es una misión, pues sí. Acepto la misión. Los desgarros se perdieron en algunas cosas. Y otras fueron desenterradas. Vamos a ver si ese poder quiere ser encontrado por un mortal. Si eres digno, es posible que el mama te ayude. Ajá, vale, pero yo ahí no puedo llegar todavía. Voy a ir ahí, solo por... Por ir, por ver. Pero en esa zona no podía entrar. Vale, misión secundaria, un poder ancestral. Vamos a ver. La diosa Kaeva comprende las fuerzas primordiales del calor y del fuego, en cuyo interior resplandece la energía vital. Su fragua percibe el ácera de un extraño mineral que ha resurgido. ¿Qué se podría crear con este poder único? Encuentra el mineral. Vale, pero aún así, esta... No, todavía no. Vale, puedo comprarle cosas. Cosas interesantes. Vale, para empezar... Este sello, el sello Deck Batana, me interesa mucho. Que recoge los cristales del tiempo desde lejos. Y solo vale 100 cristales. Y solo ocupa un hueco. Este también está muy bien. Pero claro, son tres huecos. Reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibido. Este está muy bien. Pero... Este también está bien. Cuatro estrellas más uno. Bueno, aumenta moderadamente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire. Pero yo lo que le voy a decir es que me... Me forje las espadas. Bueno, me mejore las espadas a más uno. Que hace falta 325 cristales más un lingote. Listo. Ya tengo espadas más uno. Y no sé si comprarle esto también. Son 100 cristales. No es tan caro. Aljaba de Menolias. Más uno. Aumenta en 5 el número máximo de flechas. O sea, aumenta de 10 a 15 flechas. Lo voy a comprar también. Y de aquí nada más por ahora. Compierto aquí. Vale, por ahí. Seguramente más adelante se podrá subir. De alguna manera. Tengo un hueco libre que le voy a colocar el sello. Ahora podré recoger los cristales desde lejos. Bienvenido. Y de aquí. Voy a comprar la eficiencia de la poción. Aumenta ligeramente el efecto curativo de las pociones. Y ahora pues voy a intentar ir a este sitio, por ejemplo. Le faltaba el arco. Esto. Ahí no voy a llegar todavía. Y aquí tampoco voy a llegar. Ya me acuerdo de ese sitio. Intentaré ir aquí también. Vale, y eso tampoco sé romperlo. Vale, puede ser que al entrar... Este es de salida. No sé si al entrar por aquí llegarás por esta parte. Idea. Pero bueno, voy a ir a... No está lejos. Voy a ir ahí. Ay, no, no. No quería subir. No quería subir. Hay que seguir. Esta parte ya la he hecho. También me falta... A ver dónde estaba. Esto. Esto que los dos arcos... Los arcos de las estatuas... Todos apuntan al centro. Y disparas con la flecha. Esto me da... Voz de Zurban. Ralentiza el tiempo al apuntar con el Chakram. Lo que reduce moderadamente el medidor de Azra. Vale. Un amuleto más. ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Vale, está la parte alta que nos estaban diciendo. ¿Cómo he llegado a la parte alta? Pero no quiero llegar hasta aquí. Antes de hacer toda esta zona. Todas las partes que me he dejado atrás. ¿Ves? Es así. Disparándole a esto... Vuelve... Puedes seguir subiendo. Pero no, no quiero seguir. Vale. ¿Por aquí? No. Los arcos de la parte alta. Puedes seguir subiendo. Puedes subir. Y aquí me vendrá bien las cinco flechas extra que acabo de recoger. Bien, perfecto, eso era lo que yo quería. Ahí no se pueden romper. ¿Ves? Se pueden recoger los cristales de lejos, no hace falta subir. Genial, genial. Qué sitio más chungo, ¿eh? Qué sitio más chungo. No sé si debería entrar ahí. Hay un amuleto que te protege del veneno. No sé si lo vendía la maga, ¿verdad? Aquí está, víbora cornuda. Reduce ligeramente el daño del efecto del veneno. Vale, yo creo que esta parte de aquí... Lo voy a quitar, ese marcador lo voy a quitar. La parte de aquí... Voy a intentarlo otra vez, pero... Si veo que... Se me complica... Intentaré hacer otras cosas. Ah, no, era por aquí. No. ¡Suscríbete! 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 Estoy envenenado ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No lo había visto! ¡Suscríbete! 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 Vale, tengo que recordarle Esto Darle por debajo Para que se caiga Y luego no dejar que caiga al suelo Para que no me pueda atacar Mira, ahí hay otro Eso Le puedo dar arriba Arriba ¿Qué es eso? ¿Por qué se queda eso ahí? Eso es nuevo Arriba No puedo con esta gente Es una zona un poquito complicada Aquí hay otra parte que no ha entrado Ah, a ver No sé si volver otra vez No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Me dice que por aquí hay algo, ¿verdad? No, ya no. Vale, yo creo que las... Las avispas estas que salen, lo mejor es esquivarlas. Ah, vale, claro, la salida está. Voy a añadirle una visión. A ver si puedo esquivarla, pasar de ella directamente. Ah, se me volvió olvidado eso. Envenenado. Vale, ¿y arriba qué hay? Nada. Vale, pues puedo bajar por aquí. Ay, sí, los bichos estos siguen. Vale, quizá mejor es eso, esquivarlos y ya está. A ver, los bichos estos, las ratas que lanzan cuchillos envenenados. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí estás. No, 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 no. ¿El veneno no me mata? Ah, que va, que va, que va, yo no puedo estar aquí. No, 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 no. Este sitio es demasiado chungo. Por ahora. Por ahora. A ver, ¿puedo llegar... ¿Hasta aquí? Es que no he llegado muy lejos, que digamos. Por aquí puedo seguir. Y esto está cerrado. Ah, vale, vale, ya me acuerdo de esto. Por ahí no voy a poder ir por ahora. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, me está apuntando, sí, sí, ya lo veo. Dice, mira, ahí hay un cofre. Sí, muy bien. Ábrelo tú y tráeme lo que hay dentro. Vale, esto está abierto, ¿no? Sí, lo abrí por el otro lado. Vale, vale. Vale, vale. Vale, ahí todavía no puedo llegar. Eh, debería marcarlo. Debería marcarlo como aquí. Vale, lo voy a marcar. Como que hay una trampa, pero no es eso. Igual que aquí. Lo marqué como que hay una trampa, pero realmente necesito el salto largo. Igual que aquí. So, es por aquí. Ah, claro. Ya me acuerdo, sí. Esto sí lo puedo abrir ya. Esto... Esto estaba cerrado, ¿verdad? Estaba cerrado. No. Esto era lo que estaba cerrado. Esto se abre por el otro lado, ¿no? Pero hay que entrar por aquí. ¡Gracias! Uff, ya veo A ver Tengo que saltar Aquí, aquí Aquí y ahí En el aire hay que recoger el ¿Cómo se llama Chakram, no? Ahí, no me acuerdo dónde lo decía Debería estar aquí Bueno, hay que recoger el Creo que se llama Chakram Hay que recogerlo en el aire Para devolver ese muro a su sitio Y poder saltar hasta aquí Esto es la misión Esto es la misión La misión secundaria Enemigo, ¿no? Jefe Jefe, ya verás Oh, oh, qué mal rollo Jefe, ¿no? No ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde? ¿Así? 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 Qué locura Ya verás Y esto se va a poner mucho más chungo, ¿verdad? Ay Es ir aprendiendo Uno a uno Lo que le sale Y teniendo suficiente vida Lo que dice Es tan loco No se puede hacer Qué locura No se puede hacer qué locura vale, tampoco era para tanto al final objeto clave adquirido, mineral puro material precioso guardado en un cofre bien protegido en la ciudadela lleva el objeto a cajeva o caeva, no sé cómo se llama para que quede, para que pueda forjar un poderoso artefacto vale, está actualizada la del poder ancestral llévale el mineral y aquí nada más, pues nada más esto lo desactivo ya lo elimino, está hecho vale, y aquí qué había vale, esto vale, 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 vale vale, 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 vale ¡Gracias! Ahora tengo un nuevo moleto, que ya lo leí antes, no lo voy a perder. Para llegar aquí, ¡Gracias! 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 ¡Es por arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta fragua arde con energía divina gracias a mi Azra. El suelo tiembla. ¿Y oyes el zumbido? Eso es lo que llamaba a mi fragua. A ti. Un mineral como este desatará un poder inmenso. Energía divina. El poder de los dioses. No es solo poder mortal. Es conocimiento. Encontrar algo que brilla con el Azra de un dios es un regalo. Y este es para ti. Escudo de Mitra. Un bloqueo perfecto crea una burbuja temporal pequeña que ralentiza a todos los enemigos en su interior. Gracias a ti y a tu fragua. Vale. Has conseguido mi atención, Mort. Un guerrero. Pocos de tu clase serían dignos de algo así. Vale, cumplida. Misión secundaria. Bienvenida. Bienvenida. Y este es el escudo de Mitra más uno. y novia de lobo más uno esto ya los tengo pero ya los mejora ya mejora también los no solo las armas sino también también mejora los que yo tengo verdad los amuletos que yo ya tenga aunque no todos vale yo pensaba que me iba a dar algo más interesante pero no quizá debería ir aquí a ver qué hay por esta zona porque aparte de seguir esto no lo puedo hacer aparte de seguir con la misión principal o bajar por aquí que es que no puedo yo esta zona no puedo al menos por ahora no no se me ocurre otra cosa bienvenido mira otro porta amuleto venga otro hueco más bienvenido y le puedo poner este reduce ligeramente el daño de efecto veneno venga ya que tengo ese hueco hola sargon repetir la última pista me voy a colocar el amuleto de bueno aquí de veneno todavía no yo mismo porque no me pongo él aumenta ligeramente la potencia del ataque cuerpo a cuerpo con la salud al máximo no es que esté muy allá pero bueno vale a ver cómo llegó hasta allí vamos a ver i ¡Suscríbete! Un árbol y a partir de aquí no podía seguir. Ah, me acuerdo de esto. Creo que he venido por el camino más chungo. Vale, la entrada que no podía... A ver... No, esto no. Ah. Esta entrada no tenía... No. No veo que tenga ni nada para usar el chakra. Mira, habrá que usar otra cosa. Vale, y por abajo... Mira, ahí no había llegado todavía. ¡Ah! ¡Arenas! Vale, las heredas eran cinco, ¿verdad? Eran cinco. Tengo dos. A ver si me tiro por ahí, ¿qué pasa? Creo que hay... Pincho. Mira, hay una moneda. Eh... ¿Cómo la recojo? Aunque pase por encima no se recoge. ¿Qué hago? Quiero la moneda. ¡No puedo! Disparando eso no. Ah, la moneda me sigue. A ver, la moneda me sigue. Había que salir de ahí. Esa más rara. Ah, no, no. Tendría que haber hecho el salto largo. Bueno, pero tengo lo que necesito, ¿no? Tengo la moneda. Mira, dos de dos monedas. Dos de dos arenas aquí, en los bosques. Me faltan dos de cuatro algo. Quizás sean cofres. Y dos de tres otra cosa más, que no sé lo que son. ¿Quién no me lo dice? Dos de dos aparecer... En la Ciudad Baja hay 26 cofres o 26 cosas escondidas. En las profundidades también hay un montón, entonces esto tiene que ser muy grande. Y en la Ciudad Alta también tiene que ser grande. Ah, me está diciendo que hay un cofre aquí, algo escondido. Esto, pero no sé cómo resolverlo. ¿Qué hay que hacer? Vale. Vale. La otra vez las estatuas me daban pistas de lo que había que hacer. Ahora aquí no hay estatuas ni hay nada. No quise entrar aquí, es verdad. Pues voy a hacerlo ahora. No me acordaba de esto. Ah, no, no puedo. No puedo, no llegaba. No llega, ¿verdad? No llega. Ah, sí, pero no llega. Esto va a llegar con el salto. El salto largo. Pues lo necesito. Me está apuntando. Mira, me apunta ahí, que ahí va a salir algo. Pero claro, ¿cómo aparece? ¿Haciendo qué? Tiene que ser algo relacionado con la flecha. Si no, no te pondrían las flechas aquí. Aquí al lado. Vale. Voy a seguir. Voy a seguir. Claro, te tiras y no sabes lo que hay de abajo. Vale, voy a guardar aquí. Voy a seguir. Voy a seguir. Vale, ese está ahí abajo y no puedo ver. ¿Puedo mirar? No, ni arriba ni abajo. No puedo mirar. No, ni arriba ni abajo ni abajo ni ahí abajo ni abajo ni abajo ni aquí abajo ni abajo. Te bailan. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Ya estoy cerca. Vale, esta parte es la que no he visto todavía. ¿Me tiro? Ah, mira, mira. Eso lo había visto ya antes. Vale, pues no voy a poder hacer nada. Mira, he venido para nada. He venido para nada. Me mata, ¿verdad? Sí. Esto ya lo he visto en otro sitio. En una estatua. Pues no puedo. Voy a marcarlo. A ver si se ve. Sí, se ve. Voy a... Ya que estoy aquí, voy a ir por debajo y voy a volver aquí. Por si hay alguna manera de... Que yo no me haya fijado de entrar. No, no puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Pues nada, tengo que ir por arriba. Pues para, voy a venir y no puedo volver por ahí. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. S, también yo para. Me he quedado sin flecha. Ah, no le doy. Ah, no le doy. Ah, no. Vale, esto es. Así. Y así. No se le puede disparar con flecha. Ahí no llega. Ahora podría bajar por aquí. Voy a intentarlo. Voy a ver. ¿Cómo puede ser que los pajarracos estos atraviesen las maderas? Está ahí liado. Yo pensaba que no atravesaría, pero sí. No. 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 No da tiempo, ¿no? Haciendo... A ver. Haciendo esto... No, que va. No da tiempo. No. No. No da tiempo. No. 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 Hace otra. Y el pájaro no hace nada, ¿verdad? Yo no le puedo decir al pájaro de allí y a esto. Se queda ahí como un tonto. Pues no sé cómo hacer. No sé qué hacer. Bueno, lo tengo marcado, que es lo importante. Ya se me ocurrirá algo. No. No. ¿Qué hace? No sé qué... Vale, algo de vida. ¿Cómo llego hasta ahí? No, no me dejas. No llega. Ah, hay que ir por aquí. Hay que ir por abajo. No, 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 aquí hay algo que no está bien. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? El mapa. Ah, por aquí. Esto es lo que estaba haciendo mal. No, no, no. Vale, estaría bien poder llegar a este árbol. Ya sé dónde estoy, al menos sé dónde estoy. Esta zona la conozco. Vale, pero así no es. Todo por no gastar flechas. Así. Tengo el árbol. No me han matado. De milagro. Vale, ¿y ahora qué? Toda esta parte derecha, nada. Aquí tampoco. ¿Qué significa ese marcador? Lo puse yo. Sé lo que es, pero bueno. Marcador ese no significa nada, pero sé lo que es, por lo menos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo único que me queda es... Esto es una puerta cerrada. Ah, vale. Sí. El entrenamiento. Esto es el salto largo. Es que lo único que me queda es meterme por la parte de... Por la parte del veneno. ¿Qué no quiero ir ahí? ¿Qué me matan siempre? No hay otra cosa, ¿eh? La parte del veneno. Lo único que puedo hacer. Para ver dónde estoy. No hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra cosa. No hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Según el pajarraco, aquí hay algo. Ahí Pero ahí ya entré No me digas que el pájaro me está indicando Cosas que yo ya he hecho Porque entonces ya Y esto ya lo hice Antes de tener el pájaro Ya está hecho ¿Ves? Me apunta Hago así A ver Y se me queda apuntando ahí Eso ya lo hice Eso no debería ser así A ver, ¿y este? ¿Puedo hablar con él otra vez? Ten cuidado, Sargon Es fácil perderse en el bosque Quédate un rato Refúgiate con nosotros Gracias por la advertencia Pero estaré bien El bosque se muere Esa criatura no hace más que comer y comer ¿No es la maldición lo que está matando el bosque? La maldición rompió el tiempo y el espacio Y formó una brecha por la que entró La criatura que no deja de comer Entiendo Una criatura no invitada Ha venido para aprovecharse de la desgracia del monte Caz Igual que los enemigos de Parsepolis Puedo ocuparme de esto Eres muy valiente ¡Gracias! 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 Puedo llegar hasta ahí Porque si no no puedo volver Aquí hay otro Creo que no voy a poder volver por aquí No llega Le falta el salto largo aquí Vale, pues voy a tener que volver Subir por aquí arriba ¡Ah, qué chungo! Ir por la parte difícil Creo que me quería ahorrar la parte chunga Pero no ¡Gracias! Por aquí Voy a subir por aquí No, tenía que haberlo hecho antes No le dio Ahora sí Aquí no están todos los pájaros, ¿verdad? Por ahí Por ahí ya subí No prende Muy listos No es que sean No es que sean No salto ¿Por qué no salta? Ahora Vale, ahí arriba Y yo ya subí Y ahí no puedo llegar, ¿verdad? A no ser A no ser Que choque aquí Y aquí Ahí sí Y hasta aquí Aquí no puede seguir subiendo No, no puede seguir subiendo ¿Verdad? No, 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 no No, no, no No, no No, no Vale, primero voy a grabar aquí en este árbol y luego iré a entregar la arena. Hola, es que me dejó ahí clavado. ¡Gracias! Me queda mucho. Vale, ¿y toda esta parte qué había? ¡Gracias! 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 Ah, esto es verdad, ya me acuerdo. El rodeo. El rodeo, para evitar el rodeo este, sí, 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 sí. Y aquí tenemos esto que está cerrado. ¡Gracias! 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 Seguir con la misión principal. ¡Gracias! Me muere. Se grabo, al menos he conseguido unos cuantos cristales, no sé si podré comprar algo interesante, a ver, aquí no, una moneda, ya tengo dos, con esta sería la tercera, la voy a dejar ahí, y lo mismo con el pétalo, mientras esté ahí y la pueda comprar. Bienvenido. Podría mejorar, con un poquito más de cristales, puedo mejorar el amuleto que reduce el daño, y lo reduce moderadamente el daño de efecto veneno. El escudo seguro que es interesante, seguro que es muy bueno. Seguro que te da mucha ventaja, porque si no, no te la darían en una misión secundaria. Y no ocuparía tres huecos. Vale, voy a mejorar, que no me quedan muchos, 300 cristales, mejoraré la de veneno, y luego iré a la parte del veneno, a ver si se me da mejor ahora. A lo mejor yendo más tranquilo, poco a poco. A ver, me quedan 13, creo que este que está aquí me da 10. ¡Hala! Y es que suelo hacer eso siempre. Y me da 10, ¿no? Ver y tú, ¿cuánto me das? Cuatro, pues ya está, ya tengo los 300. Mejoro el amuleto, y voy a probar. Por cierto, lo tengo puesto, ¿verdad? No, no lo tengo puesto. Vale, me voy a quitar... Aumenta ligeramente la potencia del ataque cuerpo-cuerto, cuerpo-cuerto con salud al máximo. Como rara vez tengo la salud al máximo, así que... Voy a quitar este. Espera, me lo pongo ya. No me lo he puesto. Le pongo el del veneno. Y lo voy a mejorar. Bienvenido. Me supongo que con el tiempo teniendo más huecos empezaré a usar los de 3 este de 3 tiene muy buena pinta y otro de 3 que me ven de la maga también tiene muy buena pinta ¿Ahora qué? Acerca aquí está la ninja me parece la niña esa está arriba creo podría alcanzarla y disparo a ese a la anomalía esa temporal y si no se me da bien ahora bueno ahora uno o dos intentos no sé si no se me da bien seguiré con la misión principal ya empezamos llega ya ya ¡Suscríbete! No voy mal, pero he gastado un montón de flechas. Vale, las ratas, esto es... Esto es lo peor. ¿Dónde estás? ¡No te caigas! Son rápidas, son súper rápidas. Vale, las pillé. A este le puedo rebotar. No, no, no. Estaría bien que lo volviera a matar desde aquí, haciendo algún rebote. Ahí sí. Ahí sí. ¡Ah! No, 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 no! Qué sensible es el picho este. Qué difícil es. Uff, lo que cuesta matarlo. Otro. Y no me quedan... ya está, ya no puedo curarme más. Así que voy a morir. Eso, eso no... No puedo llegar tampoco. No puedo llegar aquí, ahí tampoco puedo llegar. Esto también debería mirarlo. Marcarlo aquí. Es otro salto rápido. Es otro salto largo. Es de... salto largo si llega. Así que lo único que me queda es tirarme por aquí. Vale. No puedo, ¿por qué? Ahora sí. No puedo porque estaba... Estaban los bichos esos, ¿no? A ver, le doy... Y al poco rato... Baja, ¿no? ¿O no? Vale, no sé qué está haciendo eso. Ah, está cambiando el sentido de la cinta. No lo había visto. No, no. No baja. No, 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 no. Casi me mató. Casi me mató. Llegué un poquito más lejos. Un pelín más lejos. Ah, qué rabia. Vale. Vale, al menos ya sé que hay flechas un poquito más adelante. Así que puedo gastarla. No puedo gastarla. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Bien, por ahora bien. Pero me he quedado sin flecha. Eso no está bien. ¡No! Ahora la rata, a ver... ...y son súper rápidas... ...esquivan muy bien, atacan muy bien, atacan de lejos... ...envenenan... ...que locura... ...vale, ahora tengo curiosidad por saber qué había por ahí... ...por dónde lo dejé... ...er. ... ... ... paso de ella vale, si me la llevo aquí a lo mejor es más fácil falta otra vale, más o menos las avispas estas venenosas las tengo controladas esta vez he gastado una flecha y sin querer me falta ahora controlar a las ratas eso bien vale, esta no sé si le hace mucho daño así no puedo hacerle nada vale, eso también he tenido que gastar con esta una poción ¿por qué me hace eso? a veces apunto, suelto y se pone a caminar me he caído por eso tengo que tomarme una, ya no tengo llego aquí y ya no tengo por una cosa o por otra vale, a ver eso es eso es dorber pico de azra desbloqueado viento de Sistán crea una onda de azra giratoria que incapacita a los enemigos es muy eficaz cuando Sargon está rodeado el final del movimiento se puede interrumpir solo se puede activar desde el suelo vale, me ha dado a ver cómo es no los estoy usando, eh pero no está mal cuando estás rodeado no está nada mal vale, es que no sé si puedo caer esto ya estuve aquí antes, ¿verdad? ahora sí vale, yo estuve aquí antes y subí ahora una rata no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no puedo no puedo ratas y a la vez y no me puedo curar así no puedo claro, me mata es lógico uff claro, es que toda esa zona yo creo que toda esa zona no voy a encontrar ningún árbol porque son las alcantarillas y están todas venenosas y yo creo que ahí no va a haber ningún árbol vale vale, yo creo que lo voy a dejar para después voy a bueno, voy a ir un momento aquí a ver bueno, desde aquí puedo modificar esto no se puede equipar en un árbol vale a ver tú hay algo que no me hayas contado un desafío nuevo arco y chacra no lo voy a ahora mismo no lo voy a hacer vale vale, voy a cambiar el viento y lo voy a colocar aquí aunque sea de nivel 1 vale vale, voy a seguir ¿qué es? hay que dispararle a esto que para eso tienes el arco ¿ves? vuelve a pasar lo mismo lanzo y se pone a caminar vale misión principal actualizada Anahita está llevando a Hassan a la puerta del Sirmur quiere hacerse con el poder Sargon debe interceptar los primeros persigue a Anahita bueno, es lo mismo pero antes de perseguirla a ver si la niña está aquí lo sabía hola Sargon comprar mapas mira, sí préstame tu ojo del errante añadiré la información que he recopilado de esta zona vale mapa de ciudad baja claro, es la zona que yo todavía no he visitado todas las zonas que ha ay, ¿se puede bajar? voy a bajar por aquí pero habrá que llamarlo desde abajo, ¿no? porque desde arriba no puede desde aquí no puedes bajar solo puedes subir a ver me voy a llevar la flecha voy a llenarme de flecha ay, no vale vale, ahí hay otro a ver si lo vemos ahí está ahí hay otro que no sé para qué sirve voy a memorizar es el mismo que está aquí este es el mismo que este era para enganchar algo ahí seguramente esto no llega vale seguimos esto aquí sí que es el la misión principal va por aquí porque abajita se fue por aquí otro árbol hay un montón de árboles por aquí cerca y cuando yo quiero un árbol que que lo necesito no están pero aquí hay un montón aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro y están todos muy cerca Jandar en lo más alto del hogar eterno de Jandar Jandar con cuerpo de león rostro humano y cola de escorpión siempre ha devorado a los hombres aquellos que se adentran en el bosque en los bosques jircanos y se cruzaban en su camino desaparecían para siempre una vez para satisfacer su hambre Jandar traspasó las puertas de la ciudadela y sembró el terror durante tres días 500 guerreros recibieron la orden de enfrentarse a él ninguno sobrevivió Darius todavía era un rey joven armado con la espada real que que Jeba había forjado para él es la diosa que nos ha forjado las mejoras partió para desafiar a Jandar cien veces consiguió burlar sus aguijones envenenados y cien veces contraatacó con estocada Darius invocó a Atar el fuego sagrado así derrotó a Jandar que nunca había sido testigo de tanta resistencia en un mortal Darius le perdonó la vida pero lo encerró en la parte alta de la ciudadela ahora vamos a enfrentarnos a él así comenzó la leyenda de Darius rey de reyes que con su sabiduría y valor harían brillar a Persia en todo el mundo conocido me está diciendo Darius invocó a Atar el fuego sagrado vale tenemos algún voy a mirar algún amuleto que sea no no sé si voy a poder vencerlo a lo mejor hace falta algún tipo de amuleto especial o algo así para derrotarlo no lo sé ahí está vale vamos a guerra simple mortal tu vida acaba aquí ya me lo han dicho antes pero esta vez va a ser verdad esta vez te va a matar vale eso lo podía haber parado ¿verdad? eres un mortal la muerte es tu destino ¿qué estás haciendo? hey ¿en serio? y me va a estar persiguiendo todo el rato la bola esa no lo hice bien ala eso es nuevo también no no era eso vale vale le quité la mitad de la vida si lo voy a intentar venga otra vez a ver si puedo hacerlo bien ¿ahora qué? vale perfecto eres un mortal la muerte es tu destino ahora la bolita esa que me persigue por todos lados puedo hacer esto puedo hacer esto a ver como tampoco le hace mucho daño vale es verdad no me acordaba en la segunda fase hace esto vale vale lo clava y luego sale le pudo cortar la cola o algo no muy bien otro y le hace esto sí que le hace bastante daño le da y sobre todo porque puedo volver a golpearle un par de veces más ya estamos con la pelotilla ya estamos con la pelotilla ahí sí le doy ahí sí le doy no sé si lo he matado de verdad o hay una segunda fase o algo así y yo creo que ya está se acabó vale este enemigo no es difícil una vez que le pillas un par de ataques ya está flor del árbol de soma tengo un pétalo ah mira mi pétalo me ha dado no no yo solo tenía uno cuántos me ha dado me ha dado a la flor entera entonces sigo teniendo a ver si sigo teniendo tenía dos pétalos y me ha dado una flor entera así que me ha subido un punto más de energía de vida vale y eso que es ráfaga de Seymour ah esto es lo que yo quería usa los poderes del Seymour para manipular el espacio y pulsa RT para moverte en el aire podrás desplazarte en horizontal hacia adelante o hacia atrás también puedes usarlo para recibir un impacto tras recibir un impacto para detener una caída antes de tocar el suelo vale ahora es esto es hacer esto vale es como el el salto largo ahora ya puedo acceder a unos cuantos sitios que tenía marcado por ejemplo aquí este sitio lo tenía marcado porque no llegaba pero ahora sí llega puedo hacer esto que antes no se podía y hacer esto por donde baja eso es un teletransporte espérate 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 porque me ha marcado ahí algo en el mapa punto a punto de reaparición y hay un punto de reaparición aquí si no hay un árbol y ahora ahora todo se hace más fácil el árbol está aquí y mira ahí está voy a grabar le voy a me voy a quitar el amuleto y me voy a quitar por ahora el amuleto que de víbora el de el veneno y voy a poner este es que no tengo otro que que sea mejor vale voy a empezar a ir a los lugares que no podía llegar ahora por ejemplo aquí así no lo había visto eso vale pero puedo bajar y salir por esta esta entrada que antes no podía pero habrá que subir primero no sé si me estoy metiendo por un sitio que no debería es que no quiero seguir avanzando en la misión principal antes me gustaría explorar las zonas que zonas no podía llegar antes aquí por ejemplo esta zona de aquí creo que ahora sí puedo llegar esta esta sí también esta parte de aquí también puedo llegar ahora eso seguro claro pero esto será la misión principal no lo sé coleccionable carta número 1 querida madre por fin he llegado a mi destino venam el estimado escriba del rey darius me ha elegido amablemente para participar en su noble empresa todavía no puedo asumir la magnitud de esta oportunidad solo se elige a un estudiante cada década para servirle sin duda mi decisión de irme a vivir a Persepolis ha resultado ser la mejor empresa en la que podía haberme embarcado durante el viaje desde Persepolis a un lugar que no puedo revelar charlamos brevemente sobre mis responsabilidades el maestro venam resaltó la gran importancia y confidencialidad de nuestras tareas tras pasar un mes bajo sus enseñanzas ya comprendo el origen de su venerada reputación en Persia durante nuestras actividades académicas en los archivos descubrí un manuscrito peculiar un libro antiguo ajado y olvidado oculto entre las grietas de una estantería bajo capas de mugriento polvo este descubrimiento despertó cierta sensación de euforia en Benjam creo que es Benjam me prohibió desvelar su misterio e insistió en ser el primero en desentrañar su esencia enigmática lamentablemente no pude discernir el título pues parecía estar escrito en una lengua olvidada hace mucho de lo que no dudo es que el maestro Benjam posee el conocimiento necesario para descifrar su contenido dime ¿cómo están Alina y padre? espero que padre no siga guardándome rencor por haber abandonado nuestras tierras ancestrales para perseguir mis aspiraciones he suplicado al maestro que me conceda permiso para tomarme un breve descanso en los próximos meses con la intención de visitaros si me lo otorga me esforzaré por agasajaros con los mejores manjares de Persepolis sé que alegrarán el corazón de Alina espero con impaciencia tus noticias tu hijo con cariño Godarth hay un árbol vale red de estatua de Roma puedes teletransportarte entre dos estatuas de Roma reconstruidas interactúa con la estatua y selecciona tu destino en la lista tenemos el refugio vale esta es la puerta que se abría por el otro lado zona de eruditos vale debería desbloquearla debería desbloquearla no vaya a ser que vaya al refugio y no pueda entrar debería hacer esto ahora sí ahora cuando llegue al refugio puedo entrar por esta puerta vale por arriba es la misión principal así que voy a bajar es que hay una entrada por una lateral y luego seguimos bajando vale vale, esto sigue me llega, ah, vale, salto largo otra moneda ahora sí otra moneda y ahora sí, puedo bajar esta entrada solo se podía abrir desde este lado y ahora sí Nuevo muleto Regalo de Ruxana Restablece ligeramente la salud Tras ejecutar con éxito un bloqueo Vale, no está mal Vale, me lanzó Había estado aquí, ¿no? Sí No, no estuve aquí Era parecido Ahora, desde aquí Aquí hay algo Un coleccionable Herramienta, hilo de alfombra Pino, hilo de seda utilizado En la confección de los intrincados diseños De las alfombras persas Todavía conserva su brillo Ahora podemos abrir Y aquí sí que he estado Vale ¿Por qué puse yo esto? Por la entrada Por la entrada, ¿verdad? No Ahora puedo acceder Vale, ahora con el salto largo puedo acceder aquí Eso ya está Esto ya está Esto lo quito Ya he accedido a este sitio También ¿Dónde está el otro? Sí, al lado de Aquí Al lado del refugio Aquí arriba Ese también puedo llegar ahora ¿Qué más? ¿O no? Este se abre por este lado Así que habrá que llegar Por... Habrá que llegar desde aquí Supongo que esto bajará Y conectará con esta parte Vale Y luego aquí ¿Cómo se llega hasta ahí? Voy a mirar Voy a mirar Y nada Esto es el principio de toda esta zona No me dio tiempo a protegerme Vale, esto ya lo tengo marcado Sí No, no puedo llegar a ese sitio Ahora me acuerdo Esta parte Está cerrada Y no puedo atravesar esta puerta Vale Vale Vale, lo siguiente Esto ya está Y lo puedo quitar Este marcador Eso tengo que hacerlo Un poco más adelante Pero no Por aquí no Y no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 A él por defecto y el radiante son casi iguales. Inmortal y alma de guerrero. Este me gusta, así que se queda. Vale, y entonces esto ya lo podemos borrar. Y ya está. ¡Suscríbete! Aquí. Yo creo que ahí sí puedo entrar. Esto no, pero aquí sí. Voy a probar. El camino es largo. Espero que sirva para algo. Llegar hasta allí. ¡Suscríbete! 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 Subir, solo pone subir, no se puede bajar. Vale, tengo 800 cristales, podría o comprar algo aquí. Bienvenido, bienvenido. Las monedas todavía no sé para qué sirven, así que... Dejaré el pétalo y la moneda aquí para después, mientras estén aquí. Bienvenido. Vale, tengo alguna mejora nueva, ¿de qué? Claro, del amuleto que acabo de recoger. Bienvenido. Bienvenido. Si encuentras cristales del tiempo, forjaré para ti, mortal. Hola, Sargon. Rápiz comprar pista, ¿no? No sé por dónde hay que ir. No es el primer Sargon que veo. Debe de ser tu gemelo. No tengo ningún gemelo. Entonces, estás en todas partes a la vez. Como yo. Pero diferente. Seguro que algún día todo tendrá sentido. Vale, si me quito el amuleto... No, es que no quiero quitarme ninguno. Vale, si hablo... ¿Dónde estaba este árbol? ¿Cuál era el árbol del que me hablaba? No sé cuál es. No sé cuál es. Voy a ir... Este no es. Voy a ir aquí primero. Yo creo que aquí, aún así, ahora mismo no llego. Creo que el árbol que me habla, no sé si es este o este. Pero bueno, iré primero aquí, que no creo que pueda alcanzar esta zona. Y luego... Que por aquí... A ver si es este árbol. Luego iré ahí. No está tan, tan lejos. Es por arriba, ¿verdad? Sí, es por arriba. Ah, mal. Qué mal. Y ahí tampoco llego. Seguro que hay un gancho. No llego. No llego. ¡Ah! No llego. En serio. Por hacer el tonto. Por no irme. Por no irme. Menos mal que no está lejos. esto es lo que tiene que haber hecho antes vale y es aquí donde yo digo que aún teniendo el salto largo no va a servir de nada porque qué hago llega vale ahora me ahorro todo el jaleo este es que con el salto largo te evitas un montón de historias vale es por arriba y 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 creo que ahora sí que podría hacer esto no y 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 un marcador. Vale, ahora voy a buscar el árbol que habla. Este que está aquí, tampoco. Eso tampoco lo puedo atravesar. Y eso tampoco. Y este tampoco. Pues nada. ¿Ves? Por esta zona vendría muy bien un teletransporte. No me acuerdo muy bien qué árbol es el que habla. Ahora ya puedo volver por aquí. Antes no podía. Ahora con el salto largo sí. Vamos a explorar. Este no es. Este creo que tampoco, ese tan lejos no creo. Hay que ser ese. Hay que ser este que está aquí. Vale, a ver. Hay que ser. No te quedas ahí abajo. ¿Tú ves? No, ahí te quedas. Es este. A ver si me dice algo de la bestia que he matado. Aventúrate con cuidado. La reina del bosque lo oye todo. Pues no, no dice nada. Pues tengo que seguir con la misión principal. No puedo hacer nada. A menos que me meta otra vez en la parte del veneno. Ahora sí puedo hacer esto. Ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me empillaron ahí? Son un montón ¿Por qué están todos aquí? No recuerdo que estuviera toda esta gente aquí Vale, me acuerdo de esta parte Pues nada, usaré el teletransporte para ir hasta aquí Y seguiré con la misión principal ¡Qué remedio! ¡No, no te caiga! ¡No, no te caiga! ¿Por qué me sale...? Ah, porque... ...para comprar la pista Por eso me sale eso ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.